Música Estaba buscando concursos relacionados con mi carrera y de otras disciplinas artísticas y encontré este concurso de la Fundación Banco Santander de Videotalentos y decidí presentarme Nosotros llevábamos siguiendo el festival las dos ediciones anteriores y siempre hemos tenido las ganas de participar y es justo cuando hicimos este cortometraje para trabajo final de curso de Bellas Artes vimos la oportunidad perfecta para presentarlo vimos que estábamos inspirados en una obra artística y presentamos Música Música Pues cuando una profesora nos propuso este, el concurso de la Fundación Banco Santander pues Jópez, la verdad es que era la excusa perfecta un poco para salir de lo que hago todos los días Música Descubrí el festival a través de un profesor de vídeo Sugerió a la turma que fizéssemos un un proyecto y si quiséssemos podíamos enviar para este concurso Música Buscando una obra en la que quería trabajar descubrí a la artista brasileña Ana María Maiolino que es una artista que es multidisciplinar y encontré esta una fotografía que se llama Por un hilo que me emocionó Música Yo cogí la obra de los guías de Van Gogh porque me llena o me transmito muchas cosas pero realmente lo que quería transmitir es un concepto general que se pudiera extrapolar a cualquier obra de arte que es el hecho de que el arte permanece y es eterno mientras que las personas vamos y venimos con el tiempo Música Mi inspiración sería Goya y Masaki Yuasa los japoneses Música 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 Pues nuestra referencia directa fue la obra de Stellar llamada Esoskeleton que trata sobre sobre como la tecnología llegará a unirse en algún punto con el ser humano hasta formar parte de nuestro cuerpo Música Música Diría que que se presentan a los concursos porque tienes una meta tienes un objetivo y durante el camino disfrutas y aparte aprendes Música Trabajen duro para conseguir algo que nosotros ni siquiera soñábamos Olvidarse de que están compitiendo o concursando y que lo utilicen como una excusa para dejar volar su imaginación Música Música Yo achei que fue muy gratificante y por eso participen Música 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 Música